Te presento el destornillador. Voy a hacer dos diferentes y quiero que ustedes me digan cuál representa mejor al destornillador. Vamos a colocar los dos vasitos full de hielo rollo. Vamos a añadir dos vodkas diferentes. Al vaso número uno le vamos a añadir dos onzas de vodka Sky. Seguidamente en el vaso número dos vamos a añadir dos onzas de vodka Smirnoff. Al primer vaso le vamos a colocar un juguito de estos de pote que venden en cualquier esquina. Y al segundo vamos a tomar cuatro naranjas, las vamos a abrir a la mitad. Y le vamos a añadir este jugo bien fresco, exprimiéndolo al momento. Si tienes un exprimidor pues mucho mejor, si no, manopla. Luego a cada uno vamos a agarrar una granjita que esté verdecita, hacemos una rodaja y la colocamos en cada vaso. Quiero conocer tu opinión, cuéntame, ¿te quedas con el vaso uno o el vaso número dos?